Abrimos nuestro capítulo de sucesos informándoles de que la Guardia Civil de Soria ha detenido a cuatro varones como presuntos autores de 22 hechos delictivos por varios delitos de robo y de hurto de vehículos a motor, así como interior de viviendas, delitos contra la seguridad vial y robos con fuerza. Del seguimiento de la línea de investigación se ha determinado que los autores actuaban en Burgos y en diversos pueblos de la geografía soriana, concretamente en los términos municipales de San Esteban de Gormaz y el Burgo de Osma y después trasladaban la mercancía robada a tiendas de compraventa de segunda mano de Madrid y de Aranda de Duero. La Guardia Civil llevó a cabo dos registros en un merendero bodega y en un domicilio particular y en ellos se encontraron los efectos que han sido sustraídos, entre los que se encontraban varios DVDs, televisores, TDTs, varias consolas de videojuegos con sus accesorios, una carabina de aire comprimido, teléfonos móviles, un vehículo turismo, un ciclomotor, una bicicleta y gran cantidad de llaves de vehículos y de establecimientos públicos y locales municipales.